SRS Crew, Ternasquad, da Original, Barcelona, Cali Misters 2008, que esperabais hijos de puta, si va esta mierda, si, así va, yo, yo, saco el boli y preparo, papel un ritmo potente, hispano, claro me envado, inhalo, exhalo, calo, trocado, veo pasar la vida sentado en un banco, vivo en tensión y voy dirección al estanco, tanto fumar no me vaya a dar cáncer, estoy en casa en trance, con un colocón del 15, escuchando tu maqueta pero no me convence, se palpa si un MC miente y si una tía finge, el daño que infringe un fallido romance no se cura fácilmente, como el jodido cáncer, mentalidad española y mucho atraso y poco avance, las drogas y las modas hoy tienen la culpa en parte, la tele y la iglesia solo intentan venderte, tu jefe te humilla y tu que puedes hacerle, hay que pagar facturas y tienes que someterte, un carro, una hipoteca y una cuenta corriente, ¿Qué quieres? ¿Una casa grande? ¿O una tele de infarto? Aspiraciones de mierda las cuales no comparto, parto de la base de que estilo vais muy faltos, salto a las barreras y en aceras descarto, boquillas de cartón y litronas en el asfalto, polis en las manis vienen con escudo y casco, les llueven botellas y piedras siempre por supuesto, grandes verdades no salen en libros de texto, salgo por la noche cuando todos vais muy puestos, Me apuesto a contar mi nombre, así me manifiesto, apuesto por esto, me estoy quedando traspuesto, desde que me levanto hasta que me acuesto. Yeah, Gernasquad, mejor no pongas adjetivos, voy a ser objetivo, mi rap no es lucrativo, no busco los incentivos, soy lastivo y me inhibo, en el mundo en que vivo, de nada me prohíbo y sigo como un animal cautivo, en esta prisión entre mal olor y malos humos, me abrumo, solo huele bien la mierda que consumo, a mesuro y oscuro, cada minuto como el zumo, lomo duro, tras superar batallas de sumo, de eso si presumo, de haber recibido golpes por la espalda, chocan la falda, y nadie os respalda, quien habla cuando el ambiente se escalda, ¿Queréis whisky de malta? ¿Quedo usar la carta? ¿Latino y esmeralda? Si vas con esas, mi gente se descarta, te aparta, no es raro que te parta, estamos hartos de tu sarta, de mentiras, parto al que sea con ira, si te exaltas, mi lésipo en pasta, tus dientes de plata. A ver si te enteras ya, imita a yankees de los vídeos y no aprenderás jamás, eso lo hacen mucho, pero no les escucho, dicen que estoy flacucho, eres tanto porro a cara chucho, que uso y uso, susan sprays sin saber su uso, después ladran como chuchos, chuchos ladradores, poco mordedores, perdedores, se creen los mejores y hacen saltar los sensores, en las cocheras, somos fieros como gladiadores, que no vean las cámaras y no graben en los monitores, señores, esto no es apto para menores, hasta recibir males mayores, más de los que te imaginas, como tener anginas, pintar metro y en blackwood sin páginas, en el ando saborear una vagina, siento que usted sea tan fina, mi vecina, pero de estos son testigos, desde Cornilla la mina. ¡Gracias!